Yo, es Ekaín, con Alok, yo, 2013, más mexicanos que Cantinflas, en Ciudad Juárez, Erick Oguito Mane, ok no, con Estero Mamón, con Estero Mamón, yo, como hice, cuando me soy tan instrumental, empieza la masacre, y acredito que a mi lado tus rimas se caen, como la casa de los tres cerditos se quedan cortitos, cuando el filo de mi pluma corta con mis versos, tengo mi gorra de 90 pesos, y tu micro de 2000, pero con tu estilo que provoca vomitos, yo tengo una especialidad en esto que conoces como rapear, pero yo le llamo explotar, abusar del bolígrafo, que de tu cerebro abusa, ya que te corta como la espada, desabusa, yo me grabo un video, porno en mi libreta, donde le fabrico un hijo al verso, y le doy la vuelta al planeta, sacando mis canciones, que si quiero son sencillas o difíciles, como ecuaciones, mi cerebro, ella cula ideas, y llena hojas, como yo lleno condones, voy como los supercampeones, moviendo raperos mediocres, como si fueran mis peones, no me crees, ven y averígualo, el secreto de un estilo bueno está debajo de mis pantalones, hoy como aquí les espero, con taloneras de acero, sacando metáforas de manera voraz, ya verás, oye las, levantando mi nuevo nombre, el Caín, ya llegué, pues ya te vas, paz, 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 tengo un estilo que cerro, no pueden tomar nada, paz, paz, paz. Tomo el micrófono y ya empieza el duelo, para lágrimas toma este pañuelo, los dejo sin consuelo, sin avión, ni drogas, yo vuelo, compruebo y apruebo, sin calculadora los problemas resuelvo, los dejo polvo por fuera de mi cuaderno, cuando las rimas de tono y sin promo yo sueno. Micro de 10 baros, retumo en tu bocina, hago magia, no soy mago, me he creado una doctrina, en la iglesia me cago, no soy vago ni de calle, con este flow te doy vueltas y vueltas, como en un baile, así que caile, para acá en mi home, saludos para mis clones, eres de los mejores, hip hop en mi cuera, poderosos a este trono sobran, this is my company, porque tu man es un lepchi, y en el fútbol juego como Messi. Centro, Igor, Rock Endorphin, Rock Endorphin, Rock Endorphin Producciones, yo, esto es Saldar, con Ekaín, jaja, se sale Ekaíte, jaja, en el 2013, vamos al mismo tiempo, festejando, nuevo nombre, nuevo apodo, nuevo estilo, nueva beca, jajaja, bye.